Shalom de Israel, que Dios los bendiga. Hola desde Israel, que Dios los bendiga. Quería decirles que el Año Nuevo Judío, Rosh Hashanah y el Festival de las Trompetas está ocurriendo y queremos enviarles bendiciones desde Israel. Sabemos que esto es un momento de dulzura, donde comemos apelos y dulce. Sabemos que esta es una ocasión de dulzura, que comemos manzanas y miel y soplamos la shofar, la trompeta, para conmemorar, para recordar, para pensar en avance la venida del Mesías. Jesús que vino y murió por nuestros pecados. Los amo mucho. Shalom desde Israel.